La actitud energético, el músico energético La música suena eléctico, la música suena Sentimientos profundos, mi mente volaba El reggaetón sonaba, el ritmo no se embolía Bailando sin cesar, la noche se perdía Recuerdos del pasado, momentos que vivíamos Echos en mi mente, nunca los olvidaríamos Echos en mi mente, nunca los olvidaríamos Echos del pasado, en mi corazón grabados La pasión se encendía, los sueños se realizaban Reggaetón en el aire, el ritmo no se movía Energía desbordante, emociones que nos llevan Reggaetón en el aire, el ritmo no se movía Reggaetón en el aire, el ritmo no se movía